Última jornada de la Champions, como siempre un montón de detallitos, Cristiano, Messi, Sevilla, Atleti, partidos internacionales, nos despedimos de la mejor competición del mundo hasta febrero, los detalles de la sexta jornada. Estaba el ambiente raro en Barcelona, algún que otro bostezo y hasta a Suárez parecía faltarle algo. Sí, pasaba que Messi empezaba otra vez desde el banquillo. El argentino se entretuvo con el preparador de porteros charlando vaya usted a saber de qué. Fíjense en este gesto. Cuando Leo saltó a calentarlo de siempre. Un montón de aplausos. Saludos. Intentos de hablar con él. Y prisas por sacar el móvil. Así se dirigió con poco éxito Jorge Jesús a Messi tras acabar el partido. Aunque no parece que molestara mucho al 10. Por cierto que al bueno de Matías se le escapó esta sonrisilla con su autogol sabiendo que traería cola. Estaba en lo cierto. Hubo cachondeo. ¡Quieres vivir al 10! ¡Quieres vivir al 10! ¡Quieres vivir al 10! Cristiano Ronaldo llegó al Bernabéu con cara y confianza de Champions. Para demostrar con un golazo que sigue siendo letal. Cristiano celebró con Ramos colocando aquí su mano. Para que luego digan. Y Edu Aguirre lo festejó con ganas. Todo lo contrario a la carita que se le quedó con el Dabuameyang. Aunque para caras las de los madridistas en el empate alemán. Manos en la cabeza. Bocas abiertas. ¡Puf! Se complicaba el partido. En el Bernabéu vimos el buen rollo de Bartra con los jugadores blancos. Y comprobamos que nadie se acuerda del pobre Zahín. El Atleti no pudo obrar el milagro. ¡La libertad de la patatesa! ¡La libertad de la patatesa! ¡Más fuerte que nunca es! Y eso que hubo esperanza. Aún así un buen puñado de hijos del Atleti despidieron con honores a los suyos. Torres se llevó esta evasión de Stamford Bridge. ¡Puf! Y atención a la conversación de los españoles del Chelsea antes de empezar el encuentro. El Sevilla se trajo de Eslovenia su billete a octavos y puede que algún resfriado. ¡Qué frío que hacía! Jugadores irreconocibles en un banquillo lleno de mantas. Hasta los árbitros se quedaban helados. Pero a pesar de ello los futbolistas sevillistas cumplieron con los valientes que acompañaron al equipo. Momento camisetas para todos. Que dejó aún más piritando al bueno de Nolito. Solo Correa se salió del guión y regaló su elástica a estos compatriotas. ¡Qué gran gesto de Falcao pidiendo perdón por su gol a la gente de Loporto, su exequipo! ¡Qué bestia Bubacar en su celebración levantando el césped y haciendo es el duro al levantarse! ¡Y qué mezcla entre locura y miedo ver a Jurgen Klopp celebrar los goles de su equipo! La Champions para por Navidad. Época en la que hay que disfrutar más de la familia y menos de los móviles. Estamos enganchados. Madrid. Barcelona. Eslovenia. Alemanes o ingleses. Todos con su aparatito pasando de la compañía. Ya te estamos echando de menos, querida Champions League. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Momentazos, eh. Ayer no, si es que... Hay tantos momentos, tantos partidos, tantos equipos. Y aquí en Atremella que tenemos una cantidad... ¡Preguntos!